BOTICHERI 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 COMO CREO BOTICHERI PERO CREO EMPLETE 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 PERO EMPLETE Empieza porque todo... A ver, ven, ven... ¡Ah, sí, ven, ven al inventor, no es un mejor! Y ahora... Ahora... ¿Qué pasa entre nosotros? Vamos para hacer la mano. Por último, vamos primero a empezar la canción. Somos la pandilla del Renacemento. Revolucionados con nuestros inventos. Somos la pandilla... A ver, a guitarra eléctrica. ¿Tú te hacen? Sí, sí, sí. ¿Vos a tomar la guitarra eléctrica? Ya, en momento es un poco a cabeza de esto. Pocadran los oístas y los ojos. Vale. Somos a la pandilla, los renacimientos, revolucionamos con nuestros inventos. Somos a la pandilla, los renacimientos, revolucionamos con nuestros inventos. Y ahora vamos a hacer estos inventores de renacimiento de la pandilla. Vamos a ver. Botticelli, Michelangelo, Raffaele e Leonardo ¡Votra a ver! Botticelli, Michelangelo, Raffaele e Leonardo ¡Ultima! Botticelli, Michelangelo, Raffaele e Leonardo ¡Gracias, un aplauso! ¡Gracias, un aplauso!